Hola Hola Bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos Claro que si, aqui estamos de nuevo En un nuevo gameplay para el canal Y en el retorno a youtube Estamos en American Track Simulator Y vamos a hacer un viajecito con Mikaengor Asi que Vamos a ver como se nos va el viajecito Vamos hacia No se que parte de la San No se que parte vamos Muy bien Vamos a San Rafael Con cemento Asi que bueno vamos alla chicos A ver como se nos va este viajecito Me toco de noche Asi que bueno Vamos a darle caña asi de noche Este es mi camion Y bueno vamos Vamos a ver como se nos va Este camion Este camion Este camion El primero soy nivel 2 Por eso Asi que bueno Vamos a meterle caña Mmm Vamos a ver Cuanto dinero podemos sacarle Creo que son unos 5000 dólares Bastante bien Para salir del paso Asi que bueno Vamos alla Novedades que queria contarles para el canal Ehm Dentro de poco Puede ser que me lleve un ordenador nuevo Porque el que tengo me va fatal Asi que si me viene un ordenador nuevo Mejor asi Asi podre subir mejor variedad para el canal Y mejores juegos Mientras tanto seguiremos con American Track Minecraft Vamos a seguir conformisimos Letters 2013 Juegos Que muevan bien el ordenador Vamos a ponerle Este imitente Giramos aca Y nos vamos A ver si podemos Alcanzar a terminar El viaje Bien Bueno Yo creo que vamos a alcanzar bien Asi que bueno Voy a tratar de traer videos diarios Todos los días Si fallo algún día Disculpenme chico Pero que voy a estar muy atareado Pero mientras tanto Voy a seguir todos los días Menos los fines de semana Los fines de semana Calculo que no van a tener video Capaz que algún otro video Pero bueno Vamos a ver en la medida De lo principal A ver Vamos a seguir por aca A ver Un par de kilómetros Nos quedan Asi que tenemos que estar el Miércoles a las 10 de la mañana Vamos a ver si llegamos Espero llegar Va El horario llega de las 10.52 Si sigo con este tranco Si sigo a 60 Y si no voy a llegar antes Pero horario real que tengo Tengo que entrar a las A las 3.40 pm Que hace a las 4 de la tarde Tengo tiempo Asi que vamos a ver Asi que vamos a ver Los rayos lo tengo a las 10 Asi que vamos a ver Asi que vamos a ver Bien Venimos con un buen promedio De velocidad Venimos 85 90 Venimos bien A ver Seguro que después de este video Que suba a youtube Vamos a empezar la serie de minecraft No se bien todavía Pero calculo que si Es para ir avisándole chicos Vamos a ver Vamonos Doblamos aquí Ahora Tengo que ver Para el otro lado Para la izquierda Vamos a poner ITME TENDEM Bien, 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 venimos bien A ver si llegamos o como vengo Está el semáforo verde y vengo a un balado aquí Listo, volamos Digo, porque no se puso en verde cuando ya íbamos directo Otra serie también que voy a empezar la dentro muy poquito de Farming Simulator Quiero acomodar bien el tema de los mobs, los mods y eso Para empezar bien, quiero encontrar un buen mapa Para empezar la serie Vamos a ver, cuando encuentre el mapa empezamos la serie Bien Ahora ya agarramos otro poco de ruta Así que Vamos a seguir metiéndole caña A ver, vamos a empezar a apretar el acelerador Tratar de llegar lo antes posible Si, venimos bien Este va a ser como el inicio de temporada Porque El inicio de temporada En serio, porque Si, va a ser el inicio de temporada Si, va a ser el inicio Ya está Me voy a seguir enrosando más Así que bueno Debería dentro de poco también voy a traer gameplays de Call of Duty Black Ops 3 Y otros juegos más de PS3 Si Quiero ver una capturadora más o menos que Que me dan de bien a mi ¿Entienden? Pero bueno Vamos a seguir Mientras con PC Total, ahora venimos embalados Vamos a seguir Dándole caña Ahora que estamos embalados Agarramos unos 100 km por hora Venimos bien Nos quedan unos 286 km Y vamos a llegar bien Con tiempo Así que bueno chicos Vamos a seguir por aquí A vernos A dónde podemos llegar No me mueven Tiene caja de 10 velocidades El camión muy Muy vasto La primera es muy primerísima Para hacer fuerza Así que para moverlo Semi alcanza Pero igual sale en cualquier Cualquier cambio Sale en tercera Sale bien ¿Qué carajo pasó? ¿Qué carajo pasó? ¿Qué carajo fue eso? No entiendo No entiendo Fue el primer fail De la temporada De Amri y Gantra ¿Qué carajo fue eso? No entiendo muchachos No entiendo ¿Qué mierda pudo haber sido? La verdad Bueno vamos a dar la canita Y terminar el viaje Porque si no Yo creo que vamos a dar bien De tiempo Para dejar el semi Entramos en San Francisco Bien Llegamos a destino Uh a destino A un pueblo No Acabo el semáforo El semáforo No sé si que bueno Vamos 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 A ver si alcanzamos Vamos a hablar Vamos a hablar Muy bien Vamos a hablar Eh chicos Un pequeño corte Porque siento un ruido En el patio Así que Volvemos enseguida Y bueno chicos Está bueno El ruido que he sentido Es unas botellas Que se han caído De vidrio Así que bueno No pasa nada No pasa nada Vamos a seguir Hasta terminar el viaje Ahora Llegamos justo Con el semáforo En verde A ver si me tiro Así Hago así Bien A ver si alcanzamos A pasar con el semáforo En verde Bien 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 Pasamos Muy bien Ahora giramos Uh Me comí Me comí Me comí Me lo comí Me lo comí Mala mía Mala mía Uy Acaba de hacer el tema Vamos a hablar Nos mandamos Muy bien Muchos Seguimos en camino Mírala Tiro el rebaje En vez de tirar El cambio Para arriba No hablamos aquí Último trecho Cáculo Yo chicos Del Del camino Para poder llegar A nuestro destino Y poder dejar Nuestro Semi Remolque Y ganar algo de pasta Sacar de la deuda De 775 dólares Que debemos Así que creo que no venía nadie Y me mandé yo Y acá como vengo También me mando No, 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 no No, no, no Acá, no En esta no No, no No me pido nada Y ahora Debo 1.775 dólares Por exceso de velocidad Bien Alcanza 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 Mirá, mirá como Les mandé Mirá, mirá como Les mandé Me la juego 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 Ya estoy haciendo cualquier cosa Tengo unas ganas De llegar Me parece Uh, no Amplio Teraje Esto no quería Bueno Continuamos 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 Vamos a ver si podemos terminar ahora el viaje Sube, 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 sube Seguimos, seguimos Aprovechamos, nos mandamos Y ahora sí le metimos patas otra vez muchachos hasta terminar el viaje Vamos a ver cuánto Ahora llegamos a las 11 Se nos adelantó un poquito la hora Nos cago el pueblo Que tuvimos frenado mucho tiempo Ahí nos cago Mierda, me estoy quedando sin combustible Tengo que parar y cargar combustible, gente Mira, pero una vez que saqué todo de la deuda, cargó combustible Así que bueno Vamos a seguir dándole a terminar el viaje Creo que me alcanza para terminar el viaje en el combustible eterno Encima me cago ahora el viaje Ah, no cobran cosas Mira cómo pasa De 10 Vamos a seguir metiéndole caña Bien, hasta terminar Ya, 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 ya Nos quedan 100 kilómetros Para terminar este viaje Así que bueno Nos pasó este Bien, bien Bien, bien No hay problema Vamos a pasarlo, a sobrepasarlo Te está quedando sin gasolina Oh no se va que le metemos caña Porque me caga que no puedo ir más fuerte porque está el patrullero ahí adelante Y si me paso exceso de velocidad Ay maldito patrullero Podrías correrte del medio Como si no te corre te pasa yo En total bajan 80 por ahí Yo necesito ir bajando 80 todo lo que hay Bien, bien Bien Oh no Como me la vengo a pegar ahí Bueno, decí que ya estamos cerca del destino Decí que estábamos cerca del destino Bueno, discúlpame, discúlpame, discúlpame Me tengo que mandar, me tengo que mandar Déjeme llegar por favor, déjame llegar Lo único que quiero es llegar a poder desenganchar el semi y bueno Arreglarlo lo más fácil de hacer Por seguir el camión Bueno, por eso lo hago todo fuera de cámaras Eso no hay que de que preocuparse Lo único que Lo único que quiero ahora entrar acá dentro Bien ¿Dónde lo quieres? Ahí Bueno, lo metemos ahí Ahí Lo único que quiero es ir Moral Lo único que quiero es ir a la derecha Enfim A la derecha Lo único que me sale Lo único que quiero es ir a la derecha Enfim Vamos estacionando el remolque Por aquí Aquí lo terminamos Y aquí le damos un poquito para adelante Y... vamos a llamar al destino Desenganchamos ¿Por qué tanto equipo? ¿Qué? LOL ¡Lol! Ponemos todo No me acordaba que tenia este parche Y listo Que quede todo ahí Bueno chicos, espero que les haya gustado el video Vamos a dejarlo por acá nomás El próximo día seguiremos con más viajes Y bueno chicos, si les gusta el video Le dan like, se suscriben Y me dan consejos para seguirlo Así que chicos, nada más que decir Nos vemos en el próximo cumpleaños Chau chau